El Ministerio de Salud Pública a través del Gobierno Nacional también ofreció su contingente, esto con la instalación de un hospital móvil en Bahía de Caracas, para atender a las personas que sufrieron inconvenientes por el terremoto del pasado 16 de abril. Este es un hospital que tiene una misión de poder dar una atención y fortalecer los servicios de salud de manera urgente e inmediata, con calidad, con calidez, con eficiencia y efectividad en desastres, en problemas que se pueden presentar a nivel de hospitales, dando su contingente de manera urgente y también cuando se presenten problemas como el que estamos viviendo actualmente en nuestro país, aquí en la ciudad de Bahía. Justamente este hospital está presente por orden presidencial y también del señor vicepresidente, justamente para fortalecer la salud y evitar que estos pacientes se compliquen en el camino. Este hospital tiene una cartera de servicio que se puede adaptar a las necesidades de la población. En este caso, nosotros venimos a fortalecer lo que es la cartera de servicio de emergencia clínica y quirúrgica. Hacemos que realizan cirugías de mayor y mediana complejidad y dar la atención de manera urgente, inmediata y eficaz a los pacientes también que presenten problemas clínicos, de emergencias clínicas. Somos 103 servidores públicos los que laboran en esta institución, en el Hospital Movil 1 y este hospital tiene 200 catres que se pueden desplegar en el momento que realmente se los necesite y tiene también una área de quirófano con una área de terapia intensiva y un posoperatorio con 10 camas. Desde Bahía, provincia de Manaví, Informe Ciudadano, La Patria Grande.